Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ortiz, director de Imperium Academy y voy a estarles compartiendo diferentes guías para hacer una modelo. ¿Sabes qué tipo de modelo sos? ¿Sos de pasarela o sos de editorial? Es muy importante que formes parte de las dos, ya que los modistas o las tiendas que vayan a utilizarte para su campaña se utilizan no solo en sus fotos, sino también en las pasarelas. Si sos introvertida, formas parte de las chicas de pasarela, ya que éstas tienen que caminar, llegar al final, posar y devolverse. Si sos más extrovertida, formas parte de las chicas de editorial, ya que tienes que estarte moviendo, buscar poses nuevas y ser muy diversa. Es muy importante que en las dos tengas muchísima proyección. Esto te va a ayudar muchísimo, ya que si eres una chica muy versátil, te van a ocupar para muchísimos trabajos más. Y hay un lema que les voy a decir yo a ustedes, que siempre me lo digo a mí mismo. Nunca te rindas, siempre da lo mejor, nunca digas no y confía muchísimo en ti misma. Este fue el video de hoy y esperen muchísimas guías más chicas para que puedan ser una modelo muy exitosa. ¡Suscríbete al canal!